Ok, trataré de grabar esto de un buen intento. Hola muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a otro video más para el canal. Y en esta ocasión, debido a un comentario de K.O.L., les traigo el video de las mejores combinaciones de leyendas para que puedas ascender en Rankeds. Quiero aclarar que esto es un punto del que hablé en mi anterior video. Si no lo viste, te invito a que le des aquí arriba en la tarjetita. O sea, también, si lo quieres ver después, te lo dejo también aquí abajo en la descripción de este video. Dicho esto, comenzamos. Bueno muchachos, como sabrán, tener una combinación de leyendas es muy importante en Rankeds. Ya que un equipo con una estructura sólida que se aporte mutuamente es clave para ascender y ganar puntos. Por lo cual, hablaré en este video de 5 combinaciones de leyendas para asegurar la victoria o, al menos, rascar puntos. Cabe recalcar que las combinaciones funcionan mucho mejor si sabes controlar bien a tu leyenda, al igual que tu equipo. Digo esto porque yo con Watson no soy muy bueno, pero, bueno, eso es tema aparte. No me dejo de enrollar y vamos con el número 1. Lifeline, Caustic y Bloodhound. Esta es la combinación que he utilizado muchísimo más. Más o menos la empecé a utilizar en Oro 2 y déjenme decirles que se avanza muy rápido. Debido a que tenemos a Bloodhound para localización rápida, Caustic para defensa en sitios cerrados. No hay mejor leyenda realmente. Lo van a ver bastante en este top. Aunque hay ocasiones en que dejas ciegos a tus amigos. Esto, digamos, es un punto negativo. Pero, bueno, aporta bastante. Y Lifeline, excelente al momento en que derriba a un compañero, ya sea lejos o un poco cerca, para que continúes peleando mientras revives a tus teammates. Desventajas de esta combinación, que no puedes rushear muy bien. Obviamente, habrá jugadores que por poco con un Crypto se hagan 25 kills. Pero si eres un jugador promedio y ves a un equipo a lo lejos, lo mejor sería llevar un Revenant para que no te maten ni bien llegues. Número 2 Caustic, Pathfinder y Revenant Esta combinación tiene tanto una buena defensa de zona con Caustic, como también tiene una buena movilidad con Pathfinder. Pues sabemos que la ulti de Pathfinder no solamente es buena para posicionamiento, sino también en caso de que la zona esté lejos. Pues su ulti sabe ser un salvavidas. Y por último tenemos la Revenant. Como nombré en el punto anterior, una leyenda que es excelente para atacar y mucho mejor si lo combinas con Pathfinder en un lugar alto. Número 3 Watson, Gibraltar y Crypto Sinceramente una combinación que tiene de todo. Bastante potente diría yo. Crypto puede ser también reemplazado por Bloodhound, que para localización rápida sabemos que es mejor. Sin embargo hay dos factores extra que posee Crypto. La primera es que cuando hay momentos en los que 4 o 5 equipos están en una zona medio amplia, con Crypto puedes buscarlos y saber dónde están. Y su segundo plus es que con la ulti de Crypto desactivas ahora las trampas de tus enemigos, lo cual puedes dejar medio desnudo a nuestro pobre Caustic o a incluso no Watson. La ulti de Gibraltar es la más potente de todas las leyendas y sabemos que en espacios cortos es perfecta para aniquilar a los equipos. Y Watson la puedes utilizar para que no te destruyan con alguna ulti de Gibraltar o granadas o etc. También que es muy buena para proteger zonas, sin embargo entre ella y Caustic prefiero Caustic por el gran daño que hacen sus bombas y porque también afecten un mayor rango. Número 4 Caustic, Gibraltar y Raid Ok, con esta combinación llevas a las dos bombas gordas, leyendas que ya poseen un poco más de resistencia de daño y que son muy buenas tanto Caustic para defensa como Gibraltar de ataque. En esta variación tenemos a Raid que si bien ha sido nerfeada a su rango de distancia del portal, pues es excelente para que mueva todo tu equipo sin temor a daño. Número 5 Caustic, Raid y Watson Ok, esta combinación la denominé la protectora. Bueno, técnicamente no es mía porque la saqué del canal Flooring Koala. Lo que me parece interesante es que esta combinación tiene a dos leyendas de defensa sumamente buenas. Prácticamente si unes los circuitos de Watson con las bombas de Caustic pienso que sería poco impenetrable tu casa. Obviamente si no deseas granadas pues la ulti de Watson lo arregla y todos tendrían protección. Y bueno, Raid ya conocen que los puede salvar con su portal en caso de que haya que moverse. Y bueno muchachos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Cabe aclarar que probé absolutamente todas las combinaciones que vieron en este video. Unas resultaron mejor que otras pero bueno, como dije, también depende de cómo seas como jugador al igual que tu equipo. También cabe resaltar que no nombré a leyendas como Loba, Octane ni Mirage porque son leyendas que no aportan tanto al equipo. Las leyendas más utilizadas en Ranked son las que nombré en este video. Pero bueno, si deseas que te salude en mi próximo video no olvides dejarme un comentario aquí abajo, darle un buen like y bueno, pues también suscribirte que no está de más. Y bueno, pues si quieres ver más contenido así este se te lo hará en 3, 2, 1, ¡yeah!